Los concejales del municipio de Arauca esperan la autorización por parte de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para dar inicio al primer periodo de sesiones ordinarias. Informarle a la comunidad que el día martes 5 del mes de mayo tenemos preestablecido iniciar las sesiones dándole cumplimiento a las normatividades expresadas por el Gobierno Nacional y por el Gobierno Departamental en relación a un cumplimiento del protocolo de salud que deben tener todas las instituciones y especialmente las colegiadas como tal. Hemos hablado con el doctor Cuervo, un funcionario de la Unidad de Salud. En el día de hoy, lunes, se va a proceder a hacer las desinfecciones y hacer el tipo de protocolo para todos los días estar pasando revista en darle un carácter de cumplimiento por parte de los concejales. La Alcaldía Municipal de Arauca en horas de la mañana enviará un documento al Ministerio del Interior para que ellos, de una manera coordinada con la Alcaldía, puedan perfeccionar legalmente lo pertinente a las sesiones ordinarias del Consejo Municipal para el mes de mayo. La Mesa Directiva del Consejo de Arauca ubicará a algunos concejales en el segundo piso para mantener la distancia y poder cumplir con los protocolos de seguridad. El Consejo Municipal de Arauca goza con la posibilidad de tener dos pisos. Arriba lo habilitaremos para un número determinado de cinco o siete concejales para que no estén directamente en el piso de abajo conformando el número máximo o mínimo que pide la normatividad de la Unidad de Salud. Con el secretario y el señor Ender Combariza, que es el encargado del sonido, sumamos 17 personas. Aspiramos que la presencia del secretario de Planación y el secretario de Hacienda sea en el Consejo garantizada para un número de 20 personas. Entre el piso dos y el primero vamos a darle solución para que no quedemos en el hacinamiento de un solo piso este número de 20 personas, sino que compartidamente lleguemos a darle cumplimiento a la normatividad. De otro lado, la Administración Municipal radicó ya el plan de desarrollo para la próxima vigencia. Naturalmente, el día jueves en hora de la tarde, o el día viernes, primero de mayo, la Administración depositó en el Consejo Municipal, en su secretario, el físico del plan de desarrollo. Aspiramos que una vez tomemos las sesiones, el día de mañana, podamos darle el ponente del proyecto y comenzar a trabajar en el plan de desarrollo para su aprobación en el Consejo Municipal. El 5 de mayo se iniciarán las sesiones ordinarias en el Consejo Municipal de Arauca.